Avanza la fase municipal de juegos intercolegiados y los estudiantes de diferentes instituciones de Bucaramanga buscan cupos a la siguiente fase. Mañana sábado 4 de octubre se realizará el torneo escolar de lucha olímpica a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo ubicado en la Villa Olímpica, al igual que el ciclismo de ruta que citará los futuros exponentes de este deporte. La jornada ciclística se realizará el domingo en la tradicional recreovía. La pista La Cristalina albergará nuevamente las emociones del motocross. La Mesa de los Santos recibirá más de 140 corredores para dar cumplimiento a la primera válida departamental de la disciplina. El circuito de 1.300 metros pondrá a prueba la destreza de los pilotos de Santander y algunos provenientes de Cúcuta, Ocaña, Pereira y Bogotá. 11 tenistas santandereanos viajarán a Barranquilla a participar en el torneo nacional grado 2. Los deportistas buscarán la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar el ranking nacional. El torneo iniciará el 5 de octubre y se extenderá hasta el 8 del mismo mes.